El pasado martes día 13, el Club FENKAMI Huracán de Mislata realizó su presentación anual en el Centro Cultural de la Ciudad. Acudieron los representantes de todas las categorías, entrenadores, directivos y las autoridades locales. Vamos a hacer la presentación sobre todo para dar a conocer a la cantidad de niños que tenemos este año en la escuela, que estamos cerca del centenar, y para dar a conocer también a la población nuestros éxitos durante todos estos años en categorías superiores y a nuestro nuevo patrocinador que, como todos sabréis, es el Huracán Club de Fútbol de Valencia. Durante la celebración de la apertura de esta nueva temporada, se mostró a los asistentes un vídeo sobre el funcionamiento de la escuela. Además, Enrique Morales, expresidente del club, aprovechó el acto para hacer un repaso en la trayectoria de Miguel Pinar en el FENKAMI. Y como novedad que tenemos que mantener en secreto, acabaremos el acto haciéndole un homenaje a Miguel Pinar por sus 25 años de trabajo en el atletismo. El concejal de Deportes del Ayuntamiento de Mislata, José Ramón Bosca, también estuvo presente durante el acto y dedicó unas palabras de agradecimiento hacia el club y hacia los atletas que se están formando. Su presidenta, Inmaculada Francisco, también animaba a los más pequeños a formar parte del equipo. En relación a todos los niños y las niñas que estén interesados en hacer atletismo, ya que este fin de semana pasado hemos tenido la carrera de Mislata y hemos tenido una muy buena participación a pesar del tiempo, ya que fue lluvioso, le decimos que nosotros durante todo el año admitimos a los niños que quieran venir, les dejamos que primero vengan a probar si les gusta la actividad y pueden ponerse en contacto en las pistas de atletismo que están en el Parque de la Canaleta, junto a los campos de fútbol. De lunes a jueves, todas las tardes estamos allí para poderles informar. Un año más, el FENCAMÍ, acompañado por el huracán, hizo gala de su pasión por el deporte y estuvo arropado por todos aquellos niños y mayores que sienten el atletismo como un modo de vida.